TELCELL FAILE TELCELL FAILE TELCELL FAILE Que te quede claro No me interesa ser tu cliente Si está TELCELL FAILE Y hay tantas personas quejándose Del servicio que das Yo creo que te deberías de centrar en mejorar eso Antes de estar fregando a la gente Y la que no le importa cambiarse contigo TELCELL FAILE TELCELL FAILE Gracias por ver el video.